La comarca del Bajo Aragón aprobó en la noche de este jueves un techo de gasto para 2014 de más de 3 millones de euros. Una cifra calificada de satisfactoria para poder trabajar por los consejeros. La sesión fue larga pero técnica y también cargada de mociones y de propuestas. PAR, PSOE e Izquierda Unida presentaron las suyas. Izquierda Unida abogó por la escuela pública y rural ante el peligro de cierre que corren colegios como el de Agua Viva o el de La Cañada. Tiene que ser una prioridad para las instituciones muchas cosas, pero especialmente la educación. No nos podemos permitir que se cierre un colegio más en esta comunidad. Por eso creemos que no tiene ningún sentido que habiendo niños en un pueblo, aunque sean menos de cinco, se cierren los colegios. Porque un colegio en el momento que se cierra es muy difícil volverlo a abrir. El Grupo Popular se abstuvo por considerar que la Consejería de Educación está haciendo lo posible para optar por las mejores opciones. La moción de la escuela rural, la verdad es que lo más pena o lo que peor es que los niños, pues que a veces hay menos en las escuelas y esto va a una despoblación poco a poco a los pueblos. Así que es verdad que la consejera va revisando caso a caso y esperemos que esto acabe de la mejor manera posible porque no está acabado. La moción de los socialistas se retiró porque iba encaminada a pedir la retirada de la ley del aborto, pero el asunto ya se debatió en el Congreso. En cuanto a educación, Pedro Luis Lamiel habló también del cierre de los pueblos. Si lo que quieren es que nos vayamos todos a Zaragoza, que no lo digan de una vez, pero díganlo ustedes claro. Cualquier barrio de los que hay tantos pisos vacíos, vamos allí y ya está, si es un tema económico. Y lo único que vamos a potenciar es una figura en los pueblos, la del último vecino o la del ermitaño, que se quede para arreglarlo y cuando vengan los veraneantes, pues hay que tener un pitín arreglado, eso es lo que están persiguiendo con tanto recorte. El Partido Aragones, por su parte, además de apoyar la moción de educación, presentó otra por la defensa de las instituciones aragonesas susceptibles de desaparecer y que están previstas en el Estatuto de Autonomía. Por si tienen alguna vez alguna nueva inquietud de suprimir, que vean que en Aragón hay ciertas instituciones que no se deben de suprimir porque están ya integradas en el tejido social, son reconocidas por la ciudadanía y que Aragón es Aragón, tiene su identidad, tiene su singularidad y no nos pueden ningunear. El resto de la sesión fue mera rutina con la aprobación de cambios en los cargos de algunos consejeros.